Derecho a la educación y derecho a la salud. En esta cápsula se explicarán algunos aspectos comunes del derecho a la salud y el derecho a la educación, que son abordados de forma similar por el proyecto de constitución. Todos ellos se encuentran en el artículo 16, la salud en su número 22 y la educación en el 23. Particularmente, estos derechos se garantizarán a través de establecimientos públicos o privados. Es decir, no se establece el deber del Estado de crear organismos públicos, como hospitales, colegios o universidades, para asegurar que las personas tengan acceso al derecho, sino que se les entrega un rol fiscalizador, limitando su función a la coordinación y al control de un sistema que puede ser abordado por privados. Este método de resguardar los derechos se conoce como principio de subsidiariedad y es también utilizado por nuestra actual Carta Fundamental. Así, por ejemplo, sobre salud se establece que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley la que podrá establecer cotizaciones obligatorias y el Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. Esto indica que la Constitución permitiría que el Estado se limita a controlar o subsidiar instituciones privadas de salud, para lo cual se podrían establecer cotizaciones obligatorias a las personas. Respecto a educación, la educación básica y media sigue siendo obligatoria, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito para el usuario. Es decir, también es subsidiario. El Estado podrá subsidiar o directamente financiar empresas privadas de educación, de la forma que actualmente operan los colegios subvencionados. También se financiará y coordinará un sistema gratuito de educación parvularia, siendo obligatorio el segundo nivel de transición. No ocurre lo mismo con la educación superior, que no es gratuita ni obligatoria. En este nivel, el Estado se limita a contemplar mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y financiamiento de la educación superior, lo que, si bien no excluye que se establezcan medidas como becas o procesos de gratuidad, podría satisfacerse con el acceso a créditos. Asimismo, y a diferencia del sistema que actualmente opera, la propuesta se limita a establecer que la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior, lo que parece establecer que el Estado no estará obligado a financiar su actual red de universidades públicas. Sin perjuicio de ello, se establece que el Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles, lo que parece indicar que, sin perjuicio de la no obligatoriedad de financiar la educación superior, el Estado mantiene la obligación de crear un sistema público de educación superior. La cuestión de los recursos puede solucionarse a través de otro numeral, que indica, se asignarán recursos públicos e instituciones estatales y privadas según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria, aunque la interpretación que se dé a dichos incisos dependerá de la aplicación que se les dé en el caso de aprobarse la propuesta.